Me he hecho una muy rara porque me he cogido tres potas y tres pociones, sí, pero por toda la cara, ¿eh? Por la cara, ¿no? En plan, hola... Sí, en plan, lo típico, salte digo Sí, sí Ahora yo le hice una cosa Me rayé porque me compréas fotos y pociones y dije, espérate, me sobré dinero No te quedas por ahí que te están viendo Yo también Hostia, si tonto es que le daba a ir ¡Eres un puto descarado! Es que no, 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 es que le he dado a ir y ya está, me lo he dejado ir Si le hice una cosa, Mahokai tiene que estar arrepentido, Mahokai se queda sin casa Todo el mundo Sí Dale un ray porque Mahokai se queda sin casa Es verdad, me lo he dado a otro árbol y como... Es para quebrarse con un sombrero Una peluca Es una peluca, o algo de eso era Pero tío, me da coraje porque vos que retorcian digo, ¿eh? ¿Dónde vivía Mahokai? ¿Ah, sí? Sí, ahora ya no Ahora Mahokai se queda sin casa Yo he hecho la tenía todo, te he hecho la pinta e intención en mi niña, digo, de boca, ¿eh? Yo creo que en el equipo contrario le he empezado a pingar de haciendo... ¡No, tío! Mira, mira la build de... mira la build de... de Choga Sí, tiene granidad y va con una madura chera No, sí, pero mira, igual que yo Se habrá equivocado Está copiado Y yo, y yo, y yo Y yo Tío, 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 tío Toma Toma Fior a FK, Fior a FK Y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Tío, 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 me tengo un bestiluado, me va a mocinado Déjalo Me juro, no por nada Y un ignite, como quieras, vale Bueno, venga, ¿dónde vamos? ¿Voy yo top? Ah, no, coño, yo he listo Yo tengo que ir Espérate En 5 segundos Capturamos torres aquí Ahí, escucha, escucha ahora A ver si lo dice Eso es Bueno, ahora tienes Es decir, tío Un momento Silencio, silencio ahora ¿Te sientes solo, Yorick? Qué fuerte, tío Dice frase de los personajes de la sombra Pues ya está Está claro que tengo que hacer la sección de eso también Y esto también mucha gente supongo no lo sabrá Gunplan tiene una de crítico Para que le pegan a mí un criticazo Pero de aquí lo tienen, ni tiene este nuevo, ni nada Tiene nada Me ha gastado todo, te lo aseguro Yo estaba viéndolo Para ti, autor, cabrón Mira, no puedo tirarle el sombrero porque no se lo puede quitar el personaje Dispara, dispara Para ver que está en CD y me tira el arma a la boca ¿Y de dónde vas? ¡Hijo puta! Yo me voy a apustar sillones Sí, ese es el bélico, ¿no era? ¿Y el choca ya usado real? ¿Y el choca ya me ha usado real? Ah, ya vi Ya vi a zona pentakill, tú Está guapísimo Bueno, todos, tío Todos los pentakill mola Ya ¿Ese, ese? ¿Muchos? No Creo que uno Uno, no, estaba aquí Vale, está aquí, está aquí Súbete de ellos Necios Hace esta vuestra de gota Voy a hablar de decir Fiora, op Y ahora is, op Prepárate ¡Ah, mi espalda! Oye, tú con eso Se puede bloquearle un tiro a Campland, ¿no? Yes Parece que sí Sí, 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 sí Sí Ove, no, 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 no Pégame más ¿Quién le falta el...? ¿No? ¿Choga? ¿Es ese? Como, espérate Si estaba hace medio segundo aquí No, vea, tío Ese, ese choca me ha, me ha agribillado No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, tío Yo tenía la esculta, ¿sabes? Hace, literalmente O sea, me ha tirado una desti Y ha bajado Pero yo es que no me lo esperaba Ha sido en plan Hola, soy Chogar Estoy de las tuyas Como que te... Como ahora mismo te ha pasado a ti Nada, muero el también Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo ¡No, coño! Corre, corre, que te foca Te va a hacer un disparo crítico Crítico, disparo crítico Que transa lo último Es el que te va a dar Pero escúchame Es verdad, es verdad Que lleva runa de crítico, ¿eh? Porque el primer tipo Que me ha metido es un crítico Oye, o tiene un cacho de luker Con el 3% que tiene de base Eso es lo que te decís Y te va a dar Eh, 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 señores, vamos a despertarme ya, eh Mira eso Vamos, 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 vamos No me lo creo, tío No me da tiempo Toma Estamos dormiendo todavía, eh Me cago en la puta Tío, me cago en la puta Es tan malo ganamos por velocidad, ¿eh? Eso No Sería un punto Nada más le falta que capturen Uy, chuga, chuga ¿Me va, papo? No, 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 no os tiréis, no os tiréis ¿No? Pues sí Ahí No, porque va a estar ahí todos, supongo A ver No, no ¿Dónde están? ¿Casturamos o qué? Sí Cuidado, ¿eh? Que casturé a Yorick Casturamos todos aquí, da igual A mí me da igual una frase Yo quiero dar el bufo Acaba con ellos, enterrador Acaba con ellos, enterrador La oído, dice, hacer que sufran La oído No, yo he escuchado Acaba con ellos, enterrador No, yo he oído hacer que sufran Hay que probar Si alguien tiene Karim, que lo pruebe Yo tengo todo Ah, pues pruébalo No, yo voy a estar en la sección Explicando a cada uno Que se escuchen todos Ven, te doy el bufo Y no hay uno que diga Fiorra, fiorra Mata a todo en nombre de Fansha Estaría guapo Oye, por Dios Estoy fallando más Q Pero tontamente Bueno Lo que sí me da cuenta aquí Hay que farmear aquí Y se farmea a tope poco Pues esto todo el tiempo Metí en team fight Hola, ¿y ese daño, Sion? Hola, Sion, ¿toma? Oye, mi top no está Mi top no está Lo digo Está allá Está allá abajo, lo ves, estoy viendo Matalo, ¿eh? ¿Qué? Matalo, un tiro más No, te vas a morir ¿Cómo me cago, eh? Vale, muero Qué suerte tiene Que no ha visto la torre Ten cuidado, ni más, ¿qué? No me lo creo No me lo creo Tiene suerte, ¿eh? Pero la torre cuánto tiene No ¿La torre cuánta distancia tiene? ¿Un solo tirado o qué? Le ha embufado el rango Es que no vea, tío Me ha matado a la torre Es que no me ha matado él Me ha matado a la torre realmente Es que estos dos estaban muertos, ¿eh? Le he regalado una muerte, tío Se la he regalado Se acabó Sí, coño El buen Yorick Nada más falta Oye, te digo una cosa Nada más falta que cuando capture Yorick, compranme una tele Nada más falta que diga eso, tío ¿Qué su puta? ¿Tiene la lágrima, Yorick? Sí, la lágrima, ¿eh? A ver Es ese, ten cuidado Me he dado cuenta una cosa La derecha es un tío ¡Aguera, de dónde prefié sesión! ¡Salta! ¡Salta, fíjora! Era una lenta Nada, ni quien me lleva sin ciencia Me cago en la leche Mira, a un choga chiquitito ¡Wow, wow, wow! Nada, se ha mirado ¿Y yo, quiere pelear o no? Defídete ¿Yo? No, se lo digo a Cho Que avanza, retroceda ¡Avanza, retroceda! ¡Avanza, retroceda! ¡Avanza, cuidado, cuidado, cuidado! No te puedes meter ahí en la torre ¡No! ¡Ha muerto! No, no muere, no muere Sigue corriendo ¡Me cago en la puta! Sigue corriendo, sigue corriendo Lo retizo, venga ¡Vete, vete, vete! ¡чно! ¡Jejejejejejej! Yo estoy tuneado, yo estoy tuneado ¡Vete, vete, vete! Hasta el otro ¡Para arriba! ¡Yo me piro! La risa por la velocidad Mira, retizo a esta gente Algo le hago de daño Mira, aquí estoy Estoy aquí Estoy aquí ¡Ay, véo! ¡Ay, puedo! Que me ve que estoy de un toque 1, 1, 1 Vale, ya tengo Maramundo Eh, nuestro punto, nuestro punto, Fiora Voy, voy, voy Te lo cargas creo, te lo cargas creo De cuidado te salta Menos más que no tiene ulti, si no ya está muerto ¡Ja, rechazado! Buena, GG Me he tuneado, ya está, ya no puedo Ya, demasiado, tío Ya está, ya tengo un PC2 Mira, mira, mira Yo espero que venga aquí y le tiro todo Tío, a ver si me ha tirado la torre antes Ah, que yo creo que... Te voy a ir campeando echándote la araña Y el tío rompió el 3 torre al Raventiza, raventiza Yo que tené aquí el level 6 Cuando me estaban acorralando y no me matan Ah, se pone ahí... Me pone a tirar al último huevo como un loco Vamos a capturar su punto, ¿qué? Venga Yo también tengo botas de velocidad, ¿eh? Empuja, empuja el dinero, yo voy a empuja Y ahora tengo el level 6, ahora sí que me voy a reír yo al rato A mí como el level 6 me dio igual También hay que ir directamente Claro, como tú te transformas y te cambias el armita Claro, claro Pero yo no, yo no me cambio el arma Yo no saco la daga de la espalda Esa que se ve la foto A presión primero Vale, mucho hecho ahí Aguanta todo lo que yo Vale, puede, ¿no? GG Fiora El poder de Fiora, chaval Hombre, tío, es que Fiora es muy caótico en un combate 3-1 voy, a esta vez voy bien, ¿eh? Yo voy 3-3 Y verás que voy a limpiar el pelo así como me goba al vilimo ¿Tienen Stun? Sí, tienen Stun Sí, tienen Dos Me pillo la bota de Mercurio Me da miedo, me da miedo el flaco de la voz Torre flaco de la hora, tío Ja, la verdad es que yo creo que la bufana Tiene el rango desfasado, tío Bueno, tenemos doble bufón, ahora podemos pelear perfecto Oye, si esta partida vamos ganando, ¿no hacemos la araña esa? Hombre, yo me la hago a nivel 13, solo ¿Tú solo? ¿Con Jory? Sí Como es especial, como él tiene frases chulas y todo, pues claro, él puede hacérselo ¡Aquí viene todo el mundo! Mira, te intento ¿Habrá el primero? ¿Habrá el primero, Kays? ¡¿Te vas, guapo? Se tiró ulti ¡Tío, bocao! ¡Tí en mí me he cañado, ¿no? Sí, me tiró ulti, bocao Vale Puedo para atrás, cuidado, Kiki ¿Aguantas? Tengo ulti, tengo ulti Sí, sí, tengo ulti Bueno, cuanto, estoy muerto, pero tengo ulti Sí, sí, sí No puedo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puedo ser, no tengo nada No lo voy a pillar, no lo voy a pillar ¿Puedes que pillarle o no, hombre? ¡Oh! Venga, me ha tirado Luker Es que iba a lanzar sobre ti Luker los dos Maldita sea, esta piedra del suelo es mi runa Por cierto, me han dicho que tu no vienes a la quito Si, se me cayó Ese día se me cayó al suelo Manda la asistencia solo por el TLAE, ¿sabes? Como mola, tío ¿sabes? Cuando ve que me tiro todo el TLAE Asistencia free Oye, yo me subo la E porque la que me daño tiene, eso es lo correcto, ¿no? Hombre Yo es que no se como va el... Está bien, pero es que segundo me como lo usé Nuestro punto, nuestro punto Compré a la hoja de rey Lo vemos con ello, ¿qué? Mira, un poco, va a meter a brotar Túcate aquí, no, 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 no Cuidado mucho, estamos Si, hagan hasta el stun Si, pero la estimación no Y también tendré una manta de palos Corre, corre para mí, corre para mí Y se escapa Y se ha ido el épico, voy para ti Aguanta Lo aguanto, lo aguanto ¿Has visto mi vida tú? ¿Has visto mi 14 de vida pro? Y ha visto tu mi vida también Ya tira otra, ya tira otra jugada luz que la anima que Joder macho, está ahí Estaría marcha niño, eh Me cago con la leche Nos vamos a poner aquí los dos en la misma hierba ¿Qué no ha pasado nada? No vale más fío, te filo a las runas tú Madreta sea, se me canta la cartera Joder Y yo, pues un anuncio en E-Bike Vendré tus runas luker Que no puede ser que hay gente que puja por allí y que dan dinero Si, pues dime que te pegamos de la doy, entiendo, ¿no? No, no, como coña Hay gente que vende plástico suelto Diciendo que es el poder de la fuerza Y la gente lo compra Han pagado 300 dolares por un paquete vacío De aire Bueno, pues yo vendré runas luker Que te pondré una bolsa vacía con el cupidado dentro con mi baba Ahí tiene la cercia Dani, ¿cómo te llames? Vale, no me matan Ah, desamparado No, ya no estoy farmeando allí, señor Yo ya empecé a farmear, ¿qué? No farmeo nada ¡Ay, iba, dime! He hecho yo solo Tope de cara a los dos ¿Qué dices? Yo no he pasado por ahí Son imaginaciones Imaginaciones tuyas Voy a comprarme ya a Bri Cuidado, ahí sí, a ver si te digo cuidado Te tiro a ulti, te tiro a ulti Sigue, sigue pegando Sigue pegando, te tiro a ulti Con la frio ahora no, ¿eh? No, no, no Lo estoy al aire He hecho gas super pro tirando eso, ¿vale? Vale, yo iba a poner al aire, pero no me ha dado tiempo No, falla uno Ha muerto ya Es que es un campeón, coño El peata ha ido para arriba Atento, ¿eh? Vaya a ver Toma Me le he dado toda la vuelta al tío Uh, Gangplank Espérate, 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 espérate Lo mato, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Lo he tirado por si acaso es un crítico magnífico Yo me aseguro el terreno Tío, desde que un día me hizo un Gangplank Un crítico de 400 a nivel 4 Dios Me lo creo todo Me lo creo todo Me lo creo todo Me lo creo todo Eso era crítico, crítico, crítico Eso, te pego, te pego, te explotas, explotas, explotas Deja, y te da igual Hostia, me cago en la leche No, muero, muero, muero Pero he muerto porque me he silenciado, no he podido usar la espada No, lo rantizo, lo rantizo No, vete, 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 ahí Que tienen, tienen, pecha de esto Cojo, comprate un palo, va a correr más No, no me pillas No, me pido, no, no te pido No me pido, no te pido Si om SI Si onmoló Yupon, para ser de aliviar No he perdido I'm into I'm into a Cojo They all In and I see that spaky orta This 1996 Fair Famine I de que lo está mejor que el que éste este arco y volados y nos podemos hacer todo el equipo mola asia se rindió así verá cuando yo tenga todo mi equipamiento una figura que no le baja la vida ni vamos ni para acá a sanar es donde el mando cuanto es cap de 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 robo de rollo no hay una hija y por ciento no no hay 150 si quieres sí m m m no y viches siguen pegando y de fondo todo el tiempo pero mucho para afuera tomas 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 no tengo que aguantar me digan que hay otro reno ya está aquí hay otro tiempo pero mira cómo ha visto el duelo que era bajaba su vida bajaba su vía bajaba su vida dios de matarlo hay que cagada no se va a venir a mente usa la espada tío jajaja se le pide le pide a matarlo y ponte cifra de la fila sello si ahora viene a defender para los que torre No veas que bola de Minion me voy a comer ahí Oye, así me gusta tanquear Tanqueando primero el tanque, así me gusta Si puedo farmear todo bien Vale, ya tengo brillo, ya pego hostia guapa Aceptad vuestra degota Aceptad vuestra degota Que super fanchute Y ese game plan está muy tierno, ¿no? Muy tierno, no, está con riñones blanditos Cuidado que puede ser una trampa, puede ser un señuelo bomba Llego como una casa Cuidado, cuidado, mucho cuidado Uy, que puntería justo se la han quitado No, no creo que sea un señuelo porque tiene Jory pegado en los grunción Aguántalo, aguántalo que llego No hay pelota, no hay pelota de pillarme Ojo Hostia 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 Venga, más que usar nadie, me como Cuidado, cuidado, cuidado Sube arriba, sube arriba, sube para mí Sorpresa No, se va Sorpresa, he vuelto Yo he puchado con la torre y vino A ver si viene, a ver si viene Y yo, mi niño me va a salir a más o menos, ¿estás a fin del mundo o...? Está a fin del mundo y te están espiando Si no, puta casa Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Pero venga, hombre, pégame, dame algo Pues nada, salto Pero no le alimente Que se hace mal gordo Después me recaña su madre, que me dice que está todo gordo el niño Toma, toma, toma Toma, 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 toma Me piro Yori, Yori, ah no, venga Y vaciando, eh Nombre, el que le estaba aguantando así con su ulti, eh La torre de abajo, casi le termina de petar Era ulti contra ulti Era ulti, aquí, aquí Aquí, un poco a pena, todavía no hemos visto mucha Pero aquí, yo he visto los cuantos, los cuantos en Meningue Muy pesado y muy casero Que me envía aquí, mora O sea, ahí, o que se dice que arriba y se lo pepó ¿Y la recuperación de vidas y horas? No, no puedo darlo, no puedo darlo, no puedo darlo, no puedo darlo, intentándolo, eh Te ofer, no, no, te ofer Mi fe a la mierda Si, 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 pero, tío, estaba aguantándolo perfectamente ¿Se ha ido? Ah, vale, se ha ido por pata No veas, si ha corrido el hijo puta No, espera, 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 tío No tiene huevo, venía por mí No tiene, no tiene huevo Y no tuvo Mira, voy a petar la torre de abajo, ya O mira, Choga Hola, ya, RIC Voy a petar la torre de abajo, ya Oiga, ya, 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 ya Tenga, quien es primero que entra Si te cambra va a explotar Agamplas, men, guapo Haría falta un big class ¡Oh, ah! Vamos a la torre, ya Si, cabrón Con el fantasma, eh Claro El fantasma Fantasma ninja Robando, robando jugadores No, espero que en tu amigo no hay caeso Ya, ya lo sé, sí Pero estoy diciendo que son de... Se ve el fantasma con una piedra esperando a que tú le vayas a pegar el último golpe Hostia, ¿te imaginas que si yo le hago la S cae por el balcón y este lo mato? No, cierto Ya viene Se ha caído el vacío No, el vacío, al vacío no, se había caído de un sitio de lado, el vacío chungo te más Venga, hasta luego ¿Estás peleando y no me había avisado? ¡Fiora, Fiora! ¡Fiora, Fiora! ¡Fiora, Fiora! ¡Fiora, Fiora! Uf, mira, mira, mira me he hecho que ha hecho HD�X que ha sido Y alguna vez Ноjira Yo te entro, te entro con un crámen de pierna y te echo de la conversación Jajajaja Tío no puede ser No, no, no me entro si estoy todo mal Os he dicho porque no puedo pillarlo Ese día fue épico, eh Yori, ¿no es mejor que te haga un poco más de tanques? ¿Un poco más tanques? ¿Quién? ¿Quién? No, aquí no Ya verás, ya verás cuando me pillo yo el equipamiento full Vas a ver como una figura no cae No, voy a ir así, yo lo sé Voy 14-6 Cuando tenga ulti En 30 segundos te voy a golbile más He empezado muy bien y después me he ido cayendo Y yo cayendo y así Tío, te están haciendo mucho foco Yo no sé por qué no me están haciendo foco a mí Yo me estoy caqueando todos los golpes Bueno, mejor, así me hago más tanques Tienes más diversión pegándole a un yori Vamos a pegarle un yori Pero agresivos contra mí Estoy aquí tranquilamente y viene a por mí Iba yo tranquilamente andando por la calle cuando Y te empiezan a pegar Eh, estos tíos aguantan eh Aguantan, aguantan, aguantan Vete, 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 vete No, yori cae Pero yo estoy andando, tú sabes como voy yo andando de lento No, pero es que, es que he visto O sea, ha empezado, ha empezado a meterse Hayce, me meto y da Se va al final Joder, yo no puedo tirarme ahí, eh Vete, vete, vete Joder, que me, tiene mucho stun tío Si, mira, pero hasta que te llevas a lanzar Venga, venga O sea, te pones a huevo y te mato Joder, lo tiene claro Estoy por ponerle GG tío Es que le he pillado y he dicho Ay, ay, esos riñones Joder, las pillo Ten cuidado que están en los dos de SS Tento, eh, te lo dedico Ah bueno, y tiene gusti No ve que daño, ¿no? Ah, no ve más Ah, la suerte Vale, vaya Lo que te he visto, gente Los del Equipo Contravitaminos son coscados Que controlamos los dos altars desde hace eones Ah, mira Eones y ciclos Me están... Hola, ¿por qué me están haciendo mis amigos? ¿Eso es de cuándo, princesa? O sea, me enfado, te peco, pero te doy la metaza, ¿no? Yo me hago la sanguinaria ahora Y después de la sanguinaria me hago el tema Bueno, sanguinaria... Sí, la sanguinaria de este modo Y la impostor, ¿no? ¿Cómo? La sanguinaria impostor, ¿no? No, hombre, buenísima, tío Pa' fiores le viene de puta madre Cada golpe que pego Más daño ataque y más robo de vida Ay, yo ando que yo no pego Sí, sí, sí Pero me refiero si aquí hay... Aquí hay sanguinaria, ¿no? Sí, hay una sanguinaria Hay una sanguinaria Pero que no es la sanguinaria del original Y la sanguinaria impostor, vaya Bueno, te llamas así Es que la otra se llama... La sanguinaria esta es hoja sanguinaria Acá Quique, ¿tú para qué hablas? Captura los dos puntos, tío Sí, sí, lo sé Cállate, cállate Métetela en un gol en el culo, cabrón Ese gangplank... Digo una cosa El gangplank no dura ni dos saltos, ¿eh? No me diga ¿Nos metemos en el gangplank o qué? No, a ver, hay que meter acción Si pillas a gangplank, vamos Nos colgimos Ah, no tengo... Es que no me ha comprado todavía el... Oye, ¿se compase? He hecho... He usado el class pa' Pa' ponerme en pegante suya, ¿eh? Como le hicimos, más o menos No, sí, sí, vamos Pero además ha hecho un paso a la espada Se ha tenido que ir ca' solo Cuidado ¿Cuánto le guían a los altares? Nada, todavía un rato Me has cumplido un rato Oye, ¿podrías haceros la... ¿Nos hacemos la araña? ¡Hombre! ¿Qué pasa, guapo? No, 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 no hagamos la araña Vente pa' atrás, vente pa' atrás La araña me cae... Me ha dejado un cuarto de vida Y yo solo ahora Pero para esto se lo voy a comprarme... El magro Pero estoy pensando en la araña Podemos esperarnos Pa' cogerlo pa' Después de cuando tengamos los altares No, también es verdad Cuando están capturando, ¿no? Ahora se peca la altura ¿Ni se cae? 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 Voy Si van pa' ti, vamos los dos pa' ti Ahí estamos Y ahora que Jake no corre A ver, cabrón Yo te he visto una cosa Yo le diría a Jake Que si hiciera amigo de Víctor Que hiciera la paz Y que le pusieran un nitro en las piernas, eh No, sí, eso sí me lo vi Esa historia ya me la he visto Que Jake se trabajaba en la comparación con Víctor Sí, era un compañero Y bueno, compañero Conocido Y Víctor le corrompió, sí Se corrompió Víctor Le corrompió nada No, sí, que le corrompió la... Digo, que... Que Víctor se hizo malo No que Jake se hizo malo No, no, no es que fuera malo Es que lo que quería era sacar una piedra Y sacarle el máximo provecho a esa piedra Y el otro no... Y el otro no quería Porque sabía que lo iba a hacer para otros fines ¿Entiendes? Eh... Se me ha acabado ya Pensando que la una se... A la torre a ver que arriba Ah... Ah, mierda, fuera, fuera Nos cerramos en ese punto Tío, tengo 307 de ataque, eh O sea, eso es más duro que la piedra Ya, ya lo he visto, ya lo he visto Una burrada, ¿no? ¿Va? A ver, ahí ve Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo ¡Hala! A por ellos, enterrador Vale, vale, no pasa nada ¿Sabes que un amigo me ha... ¿Sabes que un amigo me acaba de hacer spam de su canal de Youtube? Vale, ¿qué pasa? Hasta ahora, princesa Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao Corre, corre de ahí Ya suena la moneda ¿Qué pasa? Ah, pudo ¿Qué pasa? Fior es inmortal ¿Qué pasa? Mira lo que se cura el loco ese ¡Qué coño, tío! No me da por loco, tío No puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo Mira, mira, mira Mira Sion, tío Se cura demasiado, tío Espérate, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí curarme demasiado, eh ¿Cuánto dinero lo tenía? A ver, ¿qué se compra? No me da igual Lo que tienen que luchar es Fior a ver su Sion Esa es la lucha que tiene que haber El problema de Sion es que su ulti le cura más de lo que yo me curo con mi habilidades, ¿entiendes, no? Pues además una cosa, cuando tire ulti, salimos por patas No, cuando tiremos una ulti hay que tener un prende en la boca, rápidamente Sí, yo tiro un prende ahora mismo Yo tengo un prende Lo que pasa es que la hijoputa, si te fijas he puesto la malla de espina para poder aguantarme Chiba, ¿nos compramos un malla de espina o qué? No, no, a mí no me sirve La poca vida que tengo, mira, es que la cosa que tiene Fiora, ¿vale? La compra es de 3 miniatinita Es la cosa que tiene, la, perdón La cosa que tiene Fiora es que un personaje quita un daño muy rápido y muy explosivo Que al enemigo no te da de team por reaccionar Si yo dejo que el enemigo reaccione, pierdo ese potencial Es decir, si me pongo la malla de espina, pierdo toda esa fuerza Es como yo pienso que Fiora se debe usar Lo sabe que después hay mucho gusto Me da ganar de mirar, me curo tela Por lo que me pegue, me da igual, me curo ¿Ves? De un golpe me da igual, me curo Una hostia, ¿eh? Ahora me da un feeling infinito novia Además, la pasiva de Fiora me cura cada vez que le pego a un campeón más feste No, ya lo sé, lo de Ebolista Me han tirado a otro punto ¿Gamplan? ¿Gamplan juega? Se lo siento Se lo siento, se lo siento ¿Tiene ulti? Vale, le esta a la siguiente prender, ¿eh? No, te he hecho ulti, te he hecho ulti, me reino, reino Fiora Fiora misma Por abajo, vamos por abajo Por abajo Yo no he muerto, ah, venga Y para abajo, yo voy a ir por arriba, pucha Si, si Que yo la torre arriba, tengo que así petar también ya La de abajo la apeteando No, entonces no vamos a romperla ya La de abajo, estaba rota ya La de abajo, estaba rota ya No, no, la segunda Ah, la vale, la segunda Esto es lo que me ocurre, de un ataque De un otro ataque, no me de corriente Ojalá yo me curara eso, ¿eh? Ya, pero si yo la que se da un montaño, un contacto muy inclusivo La, la, yo te quema Me, por la vez Por, la vez Es, esa, no me renta Es, esa, a la vez Es, esa, es, esa Eh, suerte Si, esa, esa Es, esa, esa Es, esa, esa Es, esa, esa Es, esa Este, esa, esa Es, esa, esa Es, esa Es, esa Esa, esa ¿Se han hecho la araña? ¿Sí? ¿Se han hecho la araña? ¿Cuándo? ¿No tienen el bufo, no? Hombre, a ver, no creo que lo tengan Qué puta idea Y yo, el tipo de mea protección de la legión Y ese aguantamos más todos, tío Momentito, yo creo que es que la araña se entreparece cuando Cualquiera de los dos equipos tienen capturado los dos altars, creo, ¿eh? No ¿No? No Es que ellos no se han hecho la araña, yo no me la he hecho, todavía Pero si ellos no se han hecho la araña, yo no me he hecho la araña Mira, es muy fácil saber si ha sido o no, ahora lo verás Cuando capturemos después un punto, vemos si realmente aparece la araña Va Ya tengo el tema más, voy a completar Me falta una más, mirad, el botecedo y listo ¿Qué deba hacer el filo o qué? No, el botecedo no Lo convierten en la destacadora loca Digo, no, el filo falta más de yo Porque voy a ver, me he hecho filo infinito, lo estoy pensando aquí, tío Eso sería otro ataque de Big World No, 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 ni me para Ahora sí Focussión de cabeza, ¿eh? Sí, sí ¿Pero por qué coño me ha dado foco a mí? Ayuda, amigos Pues ahora aguanto bastante, ¿eh? Capito, no puedo aguantar más Madre mía, cómo te han vendido, amigo Uff Te he lanzado ahí como he podido esa... Esa besa, tío Pues me salió por los pelillos del culo Sí, sí, sí Porque vamos, me vas a sacar tú con la velocidad Realmente me has salvado tú Oh, un gamplán vendido ¿Dónde vas, gamplán? Vente para acá, chuga, que te voy a comer Sí, sí Ñam, Ñam Llegas tú, ¿no? Ñam Ñam Un golpe Gigi Se ha lanzado el gran, creo yo Ah, vamos a ver si se... Ah, no, la han capturado Mira, sí, sí Ya ha salido Ya ha salido, ya ha salido la arañamos No, como estáis de vida no creo que podáis, ¿eh? Yo creo que sí, hombre No tengo ulti ahora mismo, pero... Tenemos a ti, tenemos a ti, fío Esperate, espérate, déjame ir primero Yo creo que voy a hacerlo solo Que no, que no, que no Que la... No, da igual, nos pega a todos A ver, ya estoy aquí Se han rendío No me bajarás la vida, maldita araña No me bajarás la vida, ya está muerto Yo ya está Muy buena parte, señores Güey, qué buena ¡Victoria!